Cuba Información Personas como yo no tendríamos oportunidad de formarnos como médicos en mi país. Cuba no da lo que le sobra, comparte lo que tiene. Lo dice Xiomi Giraldo, estudiante colombiana becada en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Su familia fue desplazada de su tierra por los paramilitares. En mi país, si tienes un pensamiento diferente, te matan. Si levantas la voz, para defender a los campesinos, te matan, explicaba. Cuba fue escenario y garante del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia y aportó a él 2.000 becas de medicina para jóvenes de aquel país. En la ELAM cubana se han graduado ya más de 30.000 jóvenes de más de 100 países. Sin que leamos una línea en la gran prensa internacional.